El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha inaugurado la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Granada, unas dependencias de cuatro plantas que sustituyen a las antiguas instalaciones y que han supuesto una inversión de casi 5 millones de euros. Además, permiten optimizar los recursos de los órganos judiciales al estar vinculadas a la Facultad de Medicina y mejorar así la asistencia de los usuarios. Desde la capital nazarí, el regidor andaluz ha agradecido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro, que se haya puesto en contacto con su homóloga en Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, para comunicarle la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso sí, ha dejado claro las prioridades de la comunidad. Andalucía va a acudir con el pleno convencimiento de que el objetivo de la estabilidad presupuestaria es prioritario. Tenemos nuestros propios criterios de cómo conseguirla. Creo que esta es una comunidad autónoma que ha dado señales inequívocas de poder hacer la política de ajustes necesaria en una época de crisis, pero también sin mermar derechos. Y es que para Griñán, Andalucía es un ejemplo de cómo hacer política de ajustes sin mermar derechos sociales. Además, el presidente del Ejecutivo andaluz ha insistido en que la comunidad tiene un nivel de endeudamiento inferior a la media de otras comunidades autónomas. No es lógico que el esfuerzo de déficit sea mayor en Andalucía que, por ejemplo, en esas comunidades autónomas cuyo endeudamiento es infinitamente superior. Por ello, Griñán ha insistido en su apuesta por el reparto equitativo de la presión fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas.